... Llegamos a una nueva edición del Foro de las Ciudades. El Foro de las Ciudades ha constituido en un marco abierto de participación, de debate, de reflexión en temas que son de actualidad, no solamente a nivel local, a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Ya en este año planteamos un tema importantísimo, que son el papel que tienen que jugar los países del sur de Europa en el conjunto de los países de la Unión Europea. Además, coincidente, porque en el mes de mayo, el 25 de mayo, se celebrarán elecciones al Parlamento Europeo. Y pretendemos, por lo tanto, contribuir a ese debate abierto, a esa reflexión. Para ello, pues vamos a contar, como siempre, con un elenco importante de personalidades, unos relacionados con la política, representantes en el Parlamento Europeo, a nivel internacional, sino también con periodistas o también personalidades del mundo académico a través de las distintas universidades. Por lo tanto, yo espero y deseo que todos los participantes puedan también sentirse en ese debate abierto y plural, que pretendemos a un mayor conocimiento del papel que en este momento tenemos que jugar los países del sur de Europa en el conjunto de los países de la Unión Europea. Ánimo, por lo tanto, a la participación, a esa participación reflexiva, a esa participación abierta y que contribuyan, como no puede ser de otra forma, a ese papel que los países del sur tenemos que jugar en el conjunto de la Unión Europea. ¡Gracias!